¡Venga, Jaime! Mira, ahí está el electrónico. A mí no me pusieron así, ¿verdad? ¡Ey! París, dale el que tienes el río para que lo pongan en la llena. Para que sea exacto y no haya margen de error, güey. Ese claro que tiene ahí lo que vamos a entrar. ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Pollo! ¡Vaya, Lala! ¡Sef! 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 ¡Ya se lo van a echar! ¡Ah, no! Falta que salgan las fotos o las pistolas. ¡Van con las cosas ahí! Al que salgan falso, le vamos a meter un balazo. ¡Tragilas! ¡Tragilas! ¡Ya, no! ¿Ya que toda la cama se encreva cuando ella se hace el balazo? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Y a parte! ¡Que las cuevas! ¡Ya, no! ¡No, está! ¡No, está, está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!